bueno pues muy buenos días tardes tengan todos ustedes el día de hoy aquí en la pista hípica el 18 de marzo hoy 3 de julio del 2022 haciendo presencia aquí en estas bonitas carreras ya típicas aquí elegido el 18 de marzo saludando los de parte de todo el equipo de salvador veloz deportes aquí en la conducción su buen amigo emmanuel ávalos ahí vamos a presenciar muy buenos carreros nononas ahí entre prestigiadas cuadras de aquí de la comarca lagunera y duelo de titanes entre el futuro y el gladiador carrero totota del suspiro en 20 y 50 varas ahí también saludando a nuestros buenos amigos ingenieros al expo al ingeniero crispín que está de manteles largos que cumple años ahí el buen amigo el inge crispín ahí reciba saludos y felicitaciones de parte de todo el equipo de salvador veloz deportes ahí también vamos a tener una carrera nonona de orgullo la onza de cuadra arenal la criollita de cuadra dos potrillos carrera también de las estelares la entalladita y la ilegal pura carrero nonona de pura lumbre que nos van a estar presentando aquí nuestros buenos amigos de la pista hípica el 18 de marzo también vamos a contar con gran duelo de cuadras entre cuadra navarro y cuadra dos potrí bueno sin tanto rollo mis amigos ahí vamos a mandarle saludos y recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de carnicería gómez palacio las mejores carnes del álago una nuestros buenos amigos de clínicas clidequi todo para su caballo ahí en la sucursal de gómez palacio carretera gómez palacio jiménez en el kilómetro 2.9 a nuestros buenos amigos de hielito sunrise todo en sabores para este tiempo de calor y le damos la bienvenida a nuestros buenos amigos patrocinadores de ladies bar el padrino recuerde que estamos ubicados allí en chávez ahí en nuestros buenos amigos de ladies bar y a nuestros buenos amigos también patrocinadores de fumes a todo en fumigaciones y sanitización a uno pues con estas carrero tototas recuerde corra la voz que llegaron los vídeos de salvador veloz arre con la que barre chorro compadre bueno pues aquí tenemos entrando al payaso primer carrera de la tarde aquí en el carril 18 de marzo ahí está el payaso bueno y de este leito tenemos entrando a la voz ahí está la voz que va en contra del payaso 150 barras i los payas en la puerta 1 la buena puerta número 4 de la tarde están adentro Se vinieron Y por nuestros buenos amigos Le damos la bienvenida Ladies va del padrino Ahí está la boa Chorro Vamos a ver la repetición en cámara lenta Arre con la que barre Una llamada fue confirmada Para amarrar la carrera Entre la nuez y el tepocate De la cuadra los toberás El compa pollo trae el caballo Como lanza bien ponteada Les se aseguro Y con vos firme Esa lengua ya no sirve Ahí tenemos a la boa Que se lleva esta carrera Totota con todos los partidos Ahí se ponen para la foto del recuerdo Ahí saludando a toda la cuadra El balín Una rayita más al tigre Ahí está la boa Vámonos Arre con la que barre Bueno pues vámonos con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando al duvalín Cerco terrestre Ahí está Al saludo para toda la gente de Charcos de Risa Ahí está el duvalín Y de este ladito tenemos entrando a la beba Que van a Carrero Totota En doscientas varas La raya pactada Aquí en la pista y pica El dieciocho de marzo Ahí van rumbo a puertas Estos bonitos ejemplares La beba por el lado de la vara El duvalín por el lado de la contra vara Doscientas varas Recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores Y dándoles la bienvenida A Ladies Bar El padrino Ahí en el sucursal De Chávez A nuestros buenos amigos de Fumesa Todo en fumigaciones Y sanitizaciones Van rumbo a puertas Estos bonitos ejemplares Vámonos compadre Arre con la que barre Vámonos pues con esta siguiente Carrero Totota Entre la beba y el duvalín La beba al lado de la vara En el cajón número 3 Es el duvalín Por el lado de la contra vara En el cajón número 1 Doscientas varas La raya pactada Esta sensacional carrera Aquí en la pista hípica El 18 de marzo Ahí mandándole saludos A toda la gente De Charcos de Risa Que se hace presente aquí En esta bonita Pista hípica También recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores De Clínicas Y ahí nuestro sucursal De carretera Gómez Palacio Jiménez De Nechiló Viene el duvalín Viene el duvalín Viene la beba El duvalín Viene el duvalín Ahí está Carrero Totota El duvalín Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Compares Chorro Iban un grito Y en las cien varas La raya estaba pintada El duvalín Los que montaban Solo pensaba en ganarlas Para jugar las carreras Hay que traer buenas bestias Defender bien su dinero Para ganar las apuestas Eso lo dice el Rigo Cuando llega a la meta Saludos para mi compad Rigo Galván De la Fortuna Durango, señores Viene la yegua Frente a la raya Muy tranquila Se miraba El tepocaté Descontrolado Con cabresto Lo arrimaba Bueno pues ahí tenemos al duvalín Que se lleva hasta Carrero Totota Y se ponen para la tradicional foto del recuerdo Una rayita más al tigre para el cuadra Mendoza Y saludando a toda la gente de Charcos de Risa Ahí está el duvalín Vámonos Arre con la que barre Bueno pues aquí tenemos entrando al rastrojo En esta carrera Totota en contra de la monjita 50 barras la raya para actuar esta sensacional carrera Ahí está el rastrojo Y de este ladito tenemos entrando a la monjita Ahí montado por el buen amigo la bombita Ahí está Ándele por confiado Vámonos pues con esta Carrero Totota Aquí entre el rastrojo y la monjita Rastrojo por el lado de la contra vara en el cajón número uno La monjita por el lado de la vara en el cajón número tres 50 barras la raya para actuar esta sensacional carrera Son instantes Dios patrocinado por nuestros buenos amigos de Yelito Sonray Corre Las miserias de un espalaje Son instantes Son instantes Están adentro Recuerde corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Arre con la que barre se vinieron Ahí está Carrero Totototota No apta para cardíaco Vamos a ver la repetición en cámara ultramegalen Arre con la que barre compadre Yorro Saludos para mi compadre Rico Galván De la fortuna Durango señores Meten la yegua Frente a la raya Muy tranquila se miraba El tepocate Descontrolado Con cabresto lo arrimaba Cuando ya mete en el potrón Suelta un fuetazo el jinete El caballo reparaba Y es cuando el balí le mete Aprovechó la ventaja Ocho cuerpos le sacaba Y un saludo para mi compa Nacho Puro partido coyoteo compa Jóele compa Puro sabor lana En el rancho el matienzo Ya se encuentran celebrando Rico y sus amigos Martín Pelaco y la bomba También dormimos señores Quien aceptó su derrota Pues ahí tenemos al rastrojo Que se lleva hasta Carrero Totota Ahí se pone para la foto El recuerdo Saludando a toda la cuadra Hernández Una rayita más al tigre Vámonos Arre con la que barre El rastrojo Vámonos pues Con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando Al moro carbonero Ahí está El moro carbonero Que va a una distancia De 300 varas A pasapuertas En contra de la huérfana La huérfana se viene Por el lado de la para Y de este ladito Tenemos entrando A la huérfana Ahí está La huérfana Van rumbo A puertas Estos bonitos ejemplares Para deleitarnos Con esta Carrero Totota En 300 varas A pasapuertas La huérfana Por el lado de la vara El moro carbonero Por el lado de la contra vara Videos patrocinados Por nuestros buenos amigos De carnicerías Gómez Palacio Lo mejor en carne Desde la laguna Ahí Ubicados en Calle Ignacio Ramírez Esquina Conaba Solo en la colonia Centro de Gómez Palacio Vámonos Arre con la que barre Vámonos pues Con esta sensacional carrera A pasapuertas La huérfana Lado de la vara El moro carbonero Lado de la contra vara 300 varas 300 varas Andan allá Ensayando Atrás de puertas Vamos a ver ahí Cómo se Se alista Recordándole A nuestros buenos amigos Patrocinadores Y dándoles La bienvenida A nuestros buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Ubicados allí En Chávez Visiten Nuestros buenos amigos De Fumesa Todo en fumigación Y sanitización Son instantes Recordándole que se suscriba A la página Salvador Veloz Deportes Allí en Youtube Dele click a la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De estreno Viernes 9 de la noche Son instantes Son instantes 300 varas Está sensacional Carrera parejera Vámonos Arre con la que barre Se vinieron Viene la huérfana Viene el moro carbonero Miren nomás Que carrero Totota Viene la huérfana El moro carbonero La huérfana Viene la huérfana La huérfana Ahí está Chorro Vamos a ver la repetición En cámara lenta La huérfana Arre con la que barre Con su permiso Señores Tanto al pie De esta ventana Para contarle a la gente Lo que juega Esa potranca Por todo su igualosidad Les hablo de la cubana Con tres años solamente Lleva muy buenas hazañas Ganándole al gancito Y a la Julieta Faja También a la pirola Que para atrás La tirada Tenemos a la huérfana Que se lleva Hasta Carrero Totota Y saludando Toda la cuadra Nil Una rayita Más al tigre Vámonos Arre con la que barre La huérfana Un saludo Para Alejandra Rojas García Hasta el cielo Ahí está El saludo Para Alejandra Rojas Hasta el cielo Y un saludo A mi mamá Que me está viendo Bueno Que me está apoyando Desde la casa Ahí está El saludo Vámonos Arre con la que barre Bueno Pues vámonos Pues que en esta siguiente Carrero Totta Aquí tenemos Entrando a la rielera De cuadro del cristal Montada por el buen amigo Noe García Alias el gatito Montes Ahí está La rielera Los ropatas Van al caballo Vámonos Vámonos Pues con esta Siguiente carrera Entre la yegua La rielera Por el lado de la vara En el cajón Número 3 Lechitas Por el lado de la contra vara En el cajón Número 1 275 Baras Están adentro Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De salado Arre con la que barre Se vinieron Viene la rielera Viene lechita Viene la rielera Viene la rielera Ahí está Carrero Totota Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre Chorro Vieron varios los señores Y a retarla Se arrimaban Quedándose Con las ganas De mirarla De rara Porque para Las cien varas Nadie ha podido Tomarla También dice Que el canero Hizo con broma Sus patas Retándola en las cien varas Junto al cuervo Se quedaba Ganándoles la cubana O se levanta La cuarta Y lo vamos Para la fortuna Coca Y a toda la familia Acuerdo Todos quedaban De renta Pues ahí tenemos A la rielera Que se lleva A esta carrero Totota Con todos los partidos Ahí se pone Para la tradicional Foto del recuerdo Ahí está hablando Está la cuadra El cristal Una rayita Más al tigre La rielera Vámonos Sarre con la que barre Bueno pues aquí está La racita Que se hace presente De cuadra Errada Aquí en el carril La pista épica El 18 de marzo Ahí saludando A toda la racita Saludos para cuadra errada Saludos para cuadra errada Ahí está Mire la gente Mire en la sombrita Vámonos Se parte Todo el equipo Salvador Veloz Deporte Sarre con la que barre Vámonos pues Con esta siguiente carrera Aquí tenemos Entrando a la medallita De oro Ahí montada Por el buen amigo Kevin Salazar Ahí está La medallita De oro De cuadra palacios Y este ladito Tenemos entrando A la bronca Ahí saludando A toda la cuadra Erreje Ahí está La bronca Montada por el buen amigo Vámonos Sarre con la que barre Verón vieron Que Vámonos 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 Con esta carrera la medallita de oro y la bronca, medallita por el lado de la vara, cajón 4, la bronca por el lado de la contra vara, en el cajón número 1, 200 varas, corre la voz que agarra los videos de saludos, barre con la que barre, recordándole a nuestros amigos de Ladies Bar, el padrín, nuevo patrocinador, viene la bronca, la medallita, la bronca, ahí está, carrerotototototota, vamos a ver la repetición en cámara lenta, barre con la que barre, chorro, enciende en 160, nunca ella fue superada, la cubana a sueño, muy contento lo dejaba, y también a don José, un triunfo más le brindaba, con rumbo para San Pedro, a la cuadra tres barrias, el niño ya se la lleva, a descansar la tira, para esperar otros retos, y otros triunfos en su vida, a la familia Calván, aquí les dejo un corrido, vinente de la fortuna, cantando yo me despido, José Eduardo Aguírez Teja, los triunfos de la cubana, ahí tenemos a la bronca, que se lleva hasta carrerotototota, ahí se pone para la tradicional foto, el recuerdo, se lo ando a toda la cuadra luchada, es una rayota más a tigre, ámonos, arre con la que barre la bronca, bueno pues vámonos pues con esta carrerotototota, aquí tenemos entrando al humilde, de cuadra menor, ahí montado y piloteado por el buen amigo Kevin Salazar, ahí está el humilde, y de este ladito tenemos entrando a la Dorotea, de cuadra guadalupana, ahí montada y piloteada, por el buen amigo Noem García, el gatito Montes, ahí está, la Dorotea, está imperdonable, venga, rente su tondo y recuerde que le prestan cuatro sillas para que... Van rumbo a puertos, estos bonitos ejemplares, para deleitarnos con esta carrerototota, el humilde por el lado de la vara, la Dorotea por el lado de la contra vara, recordándoles a nuestros buenos amigos patrocinadores de Carnicerías Gómez Palacio, las mejores carnes de la laguna, y a nuestros buenos amigos le damos la bienvenida a Ladies Bar, el padrino, que se hace presente también patrocinando a este, su canal de Salvador Veloz Deportes, suscríbase ahí en Youtube, dele click a la campanita que le lleguen las notificaciones de estreno, recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz, arre con la que vara. Vámonos pues con esta sensacional carrera, entre el humilde y la Dorotea, el humilde en la puerta número 3, la Dorotea en la puerta número 1. Son instantes, son instantes, recordándoles a nuestros buenos amigos patrocinadores de FUMES, todo en fumigación y sanitización. A nuestros buenos amigos de Clínicas Clirex, patrocinadores también de Salvador Veloz Deportes. 250 barras, 7, 8, 9. ¡Rrentar con la que vara se vinieron! Vine la Dorotea, viene el humilde, viene la Dorotea, la Dorotea, ahí está. vamos a ver las repeticiones en cámara lenta barre con la que barre compadre chorro se llama la tequilera orgullo de la fortuna la conocen por ligera eso no se pone en duda aunque llego a doce añera es muy veloz de pezuña los que la han visto correr en mi región lagunera saben que es muy veloz no se le raja cualquiera el señor Rigo Galván dueño de la tequilera no tengan miedo señores ahí tenemos a la Dorotea que se lleva hasta Carrero Totó está ahí saludando a toda la cuadra guadalupe guadalupana una rayita más al tigre ahí va mi gente la Dorotea que se lleva hasta Carrero Totó no siendo favorito se rompieron los cintos vámonos arre con la que barre bueno aquí saludando a toda la cuadra lozoya y familia lozoya que se hacen presentes en la pista hípica el 18 marzo arre con la que barre vamos con esta Carrero Totó aquí tenemos entrando al cuero de venado y montado por el buen amigo la bombita ahí está el cuero de venado y en este ladito tenemos entrando al pitufo que va en contra del cuero de venado 150 balas la raya pactada esta sensacional Carrero Totó está de pura lumbre vámonos arre con la que barre vámonos pues con esta Carrero Totó entre el cuero de venado y el pitufo el pitufo al lado de la vara en la puerta 3 el cuero de venado al lado de la contra vara en la puerta número 1 150 balas la raya pactada cuero de corre a la voz que llegaron los billones de salvador sonistas la verdad es patrocinada por los buenos amigos de FUMES ¡Carrero! ¡Arre con la que barre! se vinieron viene el cuero de venado viene el pitufo el cuero de venado ¡cuero de venado! ahí está Carrero Totó Totó vamos a ver la repetición en cámara lenta chorro cuéstele su dinero yo sé muy bien que mi yegua es quien llegará primero soy Rigoberto Galván amigo leal y sincero y un saludo y un saludo pal DJ y Guillo de sus amigos embajadores con esencia norteña y así nomás el balín de la fortuna es quien la tiene a su cuido por eso Rigo Galván si allá sereno y tranquilo que vengan retos y retos todos serán bienvenidos el jockey el jockey vamos ahí tenemos al cuero de venado que se lleva hasta Carrero Totó y se ponen por la foto del recuerdo salvando toda la cuadra Sara cuadra navarro ahí al cuero de venado vámonos ¡Arre con la que barre! una Carrero Totó ¡Arre con la que barre! vámonos pues con esta siguiente carrera aquí tenemos entrando al estribo montado y piloteado por el buen amigo Nove García el gatito Montes ahí está el estribo y de este ladito tenemos entrando a la Malú ahí montada y piloteada por el buen amigo la bombita ahí está la Malú Carrero Totó aquí en la pista épica el 18 de marzo en una tierra pactada de 300 yardas van rumbo a puerta estos bonitos ejemplares para deleitarnos con esta Carrerota no apta para cardíaco vámonos ¡Arre con la que barre! vámonos pues con esta siguiente Carrero Totó entre el estribo que se aviene por el lado de la vara la Malú por el lado de la contra vara 300 yardas ahí recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de Ladies Bar El Padrino y ubicados en Chávez saludando también cordialmente a toda la familia Mendoza y a a el ranchito La Libertad de parte de todo el equipo de Salvador Veloz Deportes está dentro del estribo en la puerta número 4 va a hacer lo mismo la Malú en la puerta número 1 son instantes, son instantes recordándole también que se suscriba en la página de Salvador Veloz Deportes ahí en Youtube él le clica a la campanita que le lleguen las notificaciones de estrés recuerde corre la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz ¿dónde están? ¡Arre con la que barre! ¡Se vinieron! saludando a toda la gente de Charcos de Riza a toda la gente del cántaro ay 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 ahí está haciendo unos errores ahí el estribo vamos a ver y que todo esté bien tiene la Malú sola la Malú ahí está chorro arre con la que barremos a ver la repetición en cámara lenta ay 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 esperemos si esté todo bien ahí con este caballito o el estribo vámonos ay ay guillo de sus amigos embajadores con esencia norteña y así nomás el balín de la fortuna es quien la tiene a su cuido por eso Rigo Galván si allá sereno y tranquilo que vengan retos y retos todos serán bienvenidos el jockey Pablo Solís quien monta la tequinera es corredor de confianza y la corre por doquiera sabe que tiene con quien va a ganar cualquier carrera no tengan miedo señores apuestenle su dinero yo sé muy bien que mi yegua es quien llegara primero soy Rigo Berto Galván amigo leal y sincero pero bueno pues ahí tenemos a la Malú que se lleva hasta Carrero Totota con todos los partidos una rayita más al Tigre para la cuadra Galicia ahí está ahí está pura Galicia vámonos arre con la que barre ahí está la Malú hay güey se cantó la sonrisa un minuto de su atención para hacer entrega y recordar conmemorar a estos grandes amigos que se nos adelantaban en el camino grandes carrileros que sobre todo tenían participación en esta bonita pista vamos a iniciar con el amigo Pedro Pedro Lozoya de la Rosa que falleció el pasado 30 del mes de de agosto de septiembre de 2021 es una gran persona como lo dice aquí el reconocimiento amigo y amigo que en viva formó parte de la patria siempre un elemento de suma importancia dentro del equipo verdad amigos que aquí en el mundo carrilero y sobre todo aquí en la pista hípica del 18 siempre te recordaremos el equipo que conforma la pista hípica del 18 oferta este reconocimiento por suerte al amigo y a la familia de Pedro Lozoya de la Rosa vamos a darles un fuerte aplauso para el amigo Pedro Lozoya de la Rosa hasta el cielo donde se encuentre el pastor anterior del nuevo COVID ahora vamos a entregar el reconocimiento para un angelito que se nos acaba de ir hace poquito para Darwin Pérez Romo gran persona trabajador y que en viva formó parte de la cuadra plaza lindo el buen amigo Manuel Pérez siendo un elemento de suma importancia dentro de este equipo siempre te recordaremos amigo entregamos el equipo que conforma la pista hípica del 18 este reconocimiento por suerte el alto Darwin Pérez Romo vamos a enseñarle también un fuerte aplauso a este gran joven que se nos adelanta también en el camino y por último entregamos el reconocimiento al buen amigo Jorge Imbarra como todos lo conocíamos el gran Capriz gran persona fundador y pastor de la cuadra Capriz vuela alto querido amigo aquí siempre te recordaremos el equipo que conforma esta pista la pista hípica del 18 otorga a tu familia y a tu equipo ese reconocimiento por suerte Jorge Imbarra el Capriz fuerte el aplauso también para él y bueno señores siempre recordaremos a estas tres personas a estas tres personalidades a estas tres tres hombres que se nos acaban de adelantar en el camino deseando siempre recordarlos recuerden que no muere a quien no olvidamos hay que tenerlo siempre en nuestra memoria en nuestro corazón y siempre vivirán y siempre vivirán ellos en nuestros recuerdos así que fuerte el aplauso para ellos para la familia Lozoya la familia Pérez la familia Ibarra gracias por compartir momentos aquí en la pista hípica del 18 gracias señores bueno pues vamos con esta carrerototota de las estelares el día de hoy aquí en la pista hípica el 18 de marzo el inmigrante por el lado de la contrabara la Silverado por el lado de la barra de los buenos amigos patrocinadores de carnicerías gómez palacio del ladies bar el padrino vamos a recorrer con esta carrerototota aquí tenemos entrando a la Silverado por el lado de la vara ahí está la Silverado este ladito tenemos entrando al inmigrante de cuadra dos potrillos ahí monta y pilotea por el buen amigo rojo 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 la Silverado la Silverado inmigrante por el lado de la contrabara se va a encerrar en el cajón número uno la Silverado por el lado de la vara en el cajón número cuatro carrerototota no apta para cardíacos ahí recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de fumas fumigación y sanitización nuestros buenos amigos de clínicas directo y hielitos sonral sonistas recuerde corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz ahí saludando a toda la familia de la torre Ramir sonistas carrerotototota no apta para cardíacos puritititalo hombre están adentro recuerde corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz están adentro barre con la que barre se vinieron viene el inmigrante viene la Silverado viene el inmigrante viene el inmigrante solo el inmigrante el inmigrante esta carrero tototototota y nomás el ambiente que se vive aquí en el carril la pista y pica el 18 de marzo el inmigrante el inmigrante el inmigrante vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre compadre chorro a la raza del alto y ahí le va otra compas a mudio hasta texas compadre Tres hermanos en la historia para cantar el corrido aquí les traigo aquí les traigo estos versos para todos mis amigos colonia Castro menciono porque son muy conocidos juntos salen de sus cuadras para comprar un caballo y aquí tenemos entrando al triunfador de la tarde al inmigrante de cuadra dos potentes y aquí tenemos entrando al triunfador de la tarde al inmigrante de cuadra dos potentes ahí pilotea por el buen amigo Roy Avalosel ya ves ahí está el inmigrante hizo y deshizo aquí en la pista y pica el 18 de marzo bueno pues aquí tenemos a toda la familia de la torre ramírez festejando este bonito triunfo del inmigrante que la volvió a hacer una rayota más al tigre para ese bonito moro de cuadra dos potrillos ahí está el saludo de parte del equipo salvador veloz deportes están que no caben aquí en la pista y pica el 18 de marzo vámonos arre con la que va bueno pues ahí tenemos al inmigrante de cuadra dos potrillos que se lleva hasta carrerototota con todos los partidos una rayota más al tigre para este bonito moro ahí se acomodan para la foto del recuerdo saludando a toda la familia de la torre ramírez que está que no cabe aquí en la pista y pica vámonos arre con la que va sí ganaron saludo para toda la gente del 18 de marzo mire que se hace presente aquí en la pista y pica arre con la que va arre bueno aquí tenemos entrando al gulliver que esta carrera va extraordinaria en 200 varas de monta por el buen amigo vitir ahí está el gulliver este lado tenemos entrando al perri que va por el lado de la contra vara en contra del gulliver carrera extraordinaria en 200 varas ahí está el perri 200 varas de esta carrera extraordinaria en el cajón número 1 200 varas de esta carrera extraordinaria son instantes para ver esta sensacional carrera de puritititalo ya se oye que dame luz que agarro faja son instantes son instantes recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de yelito sunrise búsquenos ahí en facebook la nueva variedad de sabores a nuestros buenos amigos patrocinadores de carnicerías gómez palacio las mejores carnes de la laguna son instantes patrocinadores de este de su página salvador veloz deportes son instantes carrera extraordinaria van rumbo a puertas todos bonitos ejemplares saludando aquí a toda la gente que se hace presencia del elegido 18 de marzo Elegido Arturo Martínez Elegido Independencia Están adentro Están adentro Están adentro Recuerde para la voz que llegaron los niños salvados de los arre con la que barre se vino el gulliver solo el gulliver el gulliver chorro vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre la historia cargan a las dos yeguitas para que les diera crianza la lazana de un potillo muy bonito y muy ligero ahí empezaba su historia le pusieron el infierno en Guadalupe Victoria donde fue su primer reto 12 del mes de diciembre donde les platico yo por una mala salida el Futuriti perdió le dejé a Medi Fiermito porque era muy cabrón en su segunda carrera le pusieron un morito ahí tenemos al gulliver que se lleva esta carrerototota extraordinaria aquí en la pista épica el 18 de marzo ahí se pone para la tradicional foto al recuerdo ahí saludando toda la cuadra San Fernando una rayota más altillere el gulliver con esta carrerota con todos los partidos ahí está arre con la que barre bueno pues aquí mandándole todo el saludo para toda la familia Ramírez que se hace presente con el gulliver del ejido por venir del ejido por venir para el mundo ahí está arre con la que barre arre con la que barre bueno pues aquí tenemos entrando al tamborero de cuadro navarro montado y piloteado por Yasuyoki de cabecera la bombita ándele por confiado ahí está el tamborero este laito tenemos entrando al nuevo RG que va en contra del tamborero ahí está vámonos pues con esta siguiente carrero totota entre el tamborero y el nuevo RG tamborero por el lado de la vara en el cajón número 4 el nuevo RG por el lado de la contra vara en el cajón número 1 300 barras están adentro son instantes dándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de Fumesa Clínicas Clivex se presenta aquí en estas bonitas carreras de la pista épica el 18 de marzo son instantes son instantes vamos a ver ahí los detalles están adentro son instantes son instantes son instantes son instantes hay que van al buen poner con la que agarre se vinieron viene el tamborero compa de aquel lado de favor viene el nuevo RG viene el tamborero el nuevo RG el tamborero el nuevo RG mira nomás que carrerota ahí está carrerota vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre compadre chorro que para toda la gente él era el favorito contos y un poco mermado se la llevo el infiernito y hasta el cielo Nermilio y puro cien balas oiga jajajaja jajajaja de los altos de Río Grande sácate cádigo ahora mandan traer a Luis López que es tambien de la colonia para calar el potillo y para darle victoria en un carril de placeros le gana una lazana aunque traía mucho nombre pero patas le faltaban así ganó el infiernito aun con toda su lana después de muchas carreras por cierto que era ganada vamos al tamborero ahí saludando a toda la gente aquí en especial saludo hasta el cielo para Darwin Pérez ahí está arre con la que barre vámonos ahí tenemos al tamborero con toda la cuadra navarro una rayota más al tigre el tamborero vámonos arre con la que barre bueno pues ahí tenemos entrando a la criollita de cuadra 2 cotrillo montada por el buen amigo Roya Valocel ya ver ahí está la criollita en este ladito tenemos entrando a la onza de cuadra arenal montada y piloteada por el buen amigo Nove García ahí está la onza Carrero Totó está en cien baras vámonos arre con la que barre van rumbo a puertas son bonitas ejemplares duelo de damas aquí en la pista y pica el 18 de marzo la criollita por el lado de la vara la onza por el lado de la contra vara recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de ladies bar el padrino fumesa fumigaciones y sanitizaciones vámonos chorro barre con la que barre en la torre vamos a ver con esta carrea rebototota cien baras la criollita puerta cuatro la onza en la cuarta número uno amigos de Gómez Colás y Pini Castilla, viejito Sunrise, ahí va el padrino, ahí Gómez, barre con la que barre se vinieron, viene la onza, viene la onza, viene la onza, la onza, la onza, la crellita, ahí está, carrerotototototota, eso es la repetición en cámara lenta, barre con la que barre, compadre, chorro, triunfo patrocinado por nuestros buenos amigos de Ladies Bar el Padrino, vámonos. De los Estados Unidos, tierra les hizo tragar, y contra que aquí el veneno, y faltan por mencionar, Luisito López el Yoki, creció junto a ese caballo, haciendo buena macuerna, ganándole a su sayo, infiernito muy querido, por el rumbo de los altos. León Colico se enfermó, este querido caballo, dejando buenos recuerdos a la familia Serrano, muchos conocen su historia, y esto puedo comprobarlo. Aquí tenemos a toda la gente de la criollita, que se lleva hasta carrerotototota, una rayota más al tigre para esta bonita yegua, saludando a toda la cuadra dos potrillos, ahí se pone para la foto del recuerdo, vámonos, arre con la que barre la criollita. Bueno, pues aquí tenemos, entrando al nuevo COVID, de cuadra hermano, lo soy, a carrera extraordinaria, en 100 barras, tenemos entrando al compadre, cuadra los compadres, ahí, con este carrerota extraordinaria, 100 barras, en contra del COVID. Vámonos, arre con la que barre. Vámonos, arre con la que barre. vamos con esta carrera extraordinaria el compadre por la puerta 4 por el lado de la vara el nuevo kobe estaba la contra vara la puerta número uno si ambar a la raya pactada está sensacional carrero totota son instantes son y están adentro con la que va a darse dinero no con la que vamos a ver la repetición en cámara lenta compadre recordándole que esta carrera fue patrocinado por nuestros buenos amigos de fumesa chorro uno siempre trabajado un vaciado que logró todo lo que tengo esfuerzo me ha costado desde joven muy arriba luché junto a mi familia lo que tengo nadie me lo ha regalado ahí tengo mis avionetas estampado que se obrezcan porque me llevo muchos años trabajando me gusta ser mi patro su chalán ya se acabó tengo gente de mi mano trabajando junto a mi esposa y mis hijos ellos son mis cachorritos gracias a dios por haberme los mandado pues ahí tenemos al nuevo kobe que la vuelve a hacer aquí en la pista y pica el 18 de marzo una rayota más al tigre para la cuadra mano lozoya para pedro lozoya se va el salvo hasta el cielo 1 25 vámonos arre con la que va real está ahí está el aquiles que hace su entrada aquí en la pista y pica el 18 de marzo ahí está el aquiles cuadra florencia vida y está la afición de salvador de los deportes ahí está a uno pues con esta carrera otro total entre el aquiles y el centenario aquí nada más va el aquiles en la puerta número uno el centenario no se presentó ahí está se vino el aquiles bien el aquiles sólo el aquiles la carrera aquí va en contra del centenario ahí está el aquiles sólo el aquí vamos a ver la repetición en cámara lenta y patrocinado por nuestros buenos amigos de hielito sonrano ahí lo va mi compa franco zamora y es el tamborazo de oro pierre compa para mí el señor respeto me lo inculco con esfuerzo humildad y honestidad vengo formando ahí tengo mis avionetas están pa lo que se ofrezca porque llevo muchos años trabajando me gusta ser mi patrón me gusta ser mi patrón su chalán ya se acabó tengo gente de mi mano trabajando junto a mi esposa y mis hijos ellos son mis cachorritos gracias a dios por haberme los mandado soy honesto y soy calmado pero yo no estoy dejado soy el diablo cuando estoy encabronado aquí estamos aquí tenemos entrando a este bonito ejemplar chaparro fino así como le dicen sus buenos compañeros de cuadra el chaparro titere ahí está bien entrando el gladiador de cuadra dos potrillos montado y piloteado por el buen amigo rollávalos el llave y de este ladito tenemos entrando al futuro de cuadra rey sin estables montado y piloteado por el buen amigo kevin salaza van rumbo a puertas son bonitos ejemplares para deleitarnos en esas 20 y 50 varas vámonos arre con la que va a recomparar chorro tenemos entrando al futuro vamos a ver el resultado para esa bonita cuadra de rey sin estables arre con la que va a arre tenemos entrando al tremendo gladiador ahí salón a nuestros buenos amigos ingenieros alex poli el ingeniero crispinia júnior ahí está el gladiador de cuadra dos potrillos y de este ladito tenemos entrando al futuro de cuadra rey sin estables hay montado por el buen amigo kevin salazar 10 2 éste pero todo está esperada por la gente carrer ayer en las redes sociales carreras del suspiro en 20 y 50 varas el gladiador que se viene por el lado de la banda en la puerta número 4 Conturo pues ya de la contrabala en el cajón número 1, 20 y 50 varas están adentro y yo patrocinado por nuestros buenos amigos de Fumesa y Tascirex ¡Arre con la que barre ese vinero! ¡Viene el futuro claviador! ¡Ahí está! ¡Carrero! ¡Tototototota! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Arre con la que barre, comparechorro! Y yo patrocinado por nuestros buenos amigos de Carnicería Gómez Palacio Domingo 13 de marzo y pico de la laguna esa fecha la esperaba la gente como ninguna pues correría el misionero contra el señor de la cuna en la cuadra billetera ya todos se... tenemos al tremendo gladiador de cuadra dos potrillos que se lleva este bonito triunfo y se pone para la foto del recuerdo salvando a toda la cuadra dos potrillos ¡Ahí está! ¡Arrela extraordinaria! veinticinco varas veinticinco varas alazán en la puerta uno al lado de la contra vara el morito en la puerta número cuatro al lado de la vara son instantes son instantes está adentro el pitufo en la puerta número uno veinticinco varas son instantes son instantes voy quinientos alazán para adentro el morito en la puerta número cuatro están adentro voy quinientos alazán recuerde corre a la voz que llegaron los videos de salvador veloz ¡Arre con la que barre se vinieron! ¡Ahí está! ¡Carrerota! vamos a ver la repetición en cámara ¡Arre con la que barre, compadre! ¡Chorro! ¡Ganaba! Javier Ortega y su gente a su caballo entregaba su confianza por entero que esta carrera ganara vecinos caballo y con buenos corredores ahí tenemos al Stormy que se lleva esta carrerota extraordinaria ahí se lo andó hasta la cuadra de los compadres ¡Arre con la que barre! ¡Arre con la que barre! ¡Arre con la gente de la Mercedes que se hace presente aquí en la pista épica del 18 de marzo ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! pues aquí tenemos entrando a la ilegal de cuadra San Juditas montada por el buen amigo Novegar y ahí está la ilegal Carrero Totota de las Estelares el día aquí en la pista épica del 18 de marzo de este ladito tenemos entrando a la entalladita hay montada y piloteada por el buen amigo la bombita ahí está la entalladita que van a tierra pactada de 300 ¡Arre con la que barre! ¡Vámonos! pues con esta carrera también de las Estelares aquí en la pista épica del 18 de marzo la entalladita por el lado de la contrabara en el cajón número 1 la ilegal por el lado de la vara en el cajón número 4 tierra pactada en 300 varas carrera de damas aquí en la pista épica el 18 de marzo recordándole que a nuestros buenos amigos patrocinadores de estas carreras de caballos aquí en la región lagunera a nuestros buenos amigos le damos la bienvenida a Ladies Bar el padrino carnicerías Gómez Palacio clínicas Clirec fumesa todo en fumigación y sanitización son y hielitos son raro son instantes son instantes adentro la entalladita la puerta número 1 ahí está con la izquierda en la puerta número 4 está haciendo problemas entalladita en la puerta 1 vamos a ver ahí si se acomodó son instantes son instantes viene la ilegal viene la entalladita viene la ilegal la entalladita viene nomás que carrerota viene la ilegal sola la ilegal ahí está chorro de la ilegal vamos a ver las repeticiones en cámara aleta compadre arre con la que va revideos patrocinados por nuestros buenos amigos de clínicas Clirec chorro buena suerte se desearon al entrar en los cajones los dos muy bien preparados para cumplir con sus labores cuando se abrieron las puertas los dos brincaron por los tiempos pero a las cuarenta balas se adelantó el misionero y así se fue en pura rienda ganó por un cuerpo entero ya le va don Javier y a su caballo el misionero y pura rienda en las oigas jejejeje moro traía una historia y aquí la quiso contar no esperaba que el vietito la boca le iba a tapar con tierra que levantara cuando se le quedó atrás la ilegal que se lleva hasta Carrero Totota ahí saludando toda la cuadra San Juditas por una rayota más alti y vámonos arre con la que va a rea la ilegal bueno pues aquí tenemos entrando a la rubia cuadra a ese hay monta de pilotea por el buen amigo Roya Valocel y a ver y en este lado tenemos entrando a la tejana de cuadra Colorado ahí está la tejana van rumbo a puerta vámonos arre con la que barre vámonos pues con esta Carrero Totota la rubia y la tejana la tejana al lado de la vara la rubia al lado de la contra vara son instantes son instantes recordándole allá nuestros buenos amigos patrocinadores de carnicerías Gómez Palacio las mejores carnes de la laguna Ignacio Ramírez ya va solo en la colonia centro de Gómez Palacio son instantes están adentro borra la voz que llegaron los videos de salvador arre con la que barre se vinieron viene la tejana bien abiertos viene la tejana la rubia la tejana ahí está vamos a ver la repetición en cámara lenta arre con la que barre chorro que le ganó ese morito en mi región lagunera lagunera Tenemos a la Tejana que se lleva hasta Carrero Totota, saludando a toda la cuadra colorada, una raya más al tigre, vámonos, arre con la que barre, ahí está, la Tejana. Bueno pues aquí saludando a toda la gente de Sofía de Arriba que se hace presente en la pista típica el 18 de marzo, ahí está, arre con la que barre, saludos palmate, vámonos, chorro, arre con la que barre. Bueno pues con este sensacional 3 para 3, aquí tenemos al ejemplar de cuadra navarro, en este sensacional Carrera 25 barras, de este ladito tenemos entrando a la cuadra a dos potrillos, el lado de la contra vara, ahí está, arre con la que barre. Vámonos pues con este primer duelo de 3 para 3, duelo de cuadras, cuadra dos potrillos por el lado de la contra vara en el cajón número 1, cuadra navarro por la puerta número 4 en el lado de la vara, vio patrocinado por los buenos amigos de Pumensa, Línicas Clirex y Camiseriel Gómez Palacios, Meidis Bar el Padrino y Elito Sonray, son instantes, son instantes. Arre con la que barre, ahí está, Carrero Totota, vamos a ver la repetición en cámara lenta, compadre, arre con la que barre. ¡Churro! Copi es mi apodo, gracias a mi hermano Brando que se la jugó con todo, de payaso de rodeo siempre peleándolos todos, o si un vete eres mi padre pero no está con nosotros, junto con mi hermano Chuma se adelantaron un poco. Vámonos pues con esta siguiente carrerota, aquí en la pista hípica del 18 de marzo, aquí tenemos entrando a la diva de cuadra al troquero, montada y piloteada por el buen amigo, Noé García, ahí está, ahí está, el denario. . el trasnabito de la puerta de la chandadera del vierno verdadero el río no lo he hecho una marra me da ok la foto me da si 2 2 2 3 2 la carrera el denario y la diva denario puertas 4 la diva en la puerta número 1 y en el denario viene la diva y en el denario la diva y en el denario la diva y en el denario que se vive aquí en la pista épica el 18 de marzo vamos a ver la repetición en cámara lenta compare arre con la que va rechorro donde quiera que se encuentre yo sé que tengo su apoyo y hoy derechito mis 14 años de edad empecé desde chiquito y el apoyo de mi madre siempre lo tengo conmigo yo soy de torneo en coahuila mayo del 85 mencionó al doctor medina porque me ha apoyado un chingo siempre he trabajado nadie me regalo nada batallé desde muy niño triunfando en muchos países he llegado hasta este sitio soy humilde y muy tranquilo pero no soy presumido ya tengo 15 fracturas son las cartas del oficio ahí se pone el denario para la foto del recuerdo ahí saludando toda la cuadra san judita san judita y el denario hay salvando al gatito montés no es garcía uno arre con la que barrieta mi gente que se hace presente toda la cuadra aquí en la pista épica el 18 de marzo saludos para la familia para quien pancho martínez ahí está que si le cayó la barbacoa compadre del gatito montés vámonos arre con la que barra pues con este siguiente duelo de tapados y aquí tenemos entrando a la cuadra navarro en esta carrerota en 100 más de este ladito tenemos entrando a cuadra dos potrillos ahí monta y pilotea por nuestro buen amigo roya valos el llavero van rumbo aportan este sensacional el carreronón de duelo de tres tapados duelo de cuadras cuadra navarro por el lado de la vara para dos potrillos por el lado de la contra vara cien varas vámonos arre con la que va a recuperar y recuerde con la voz que llegaron los vídeos de salvador veloz yo voy a amarrar yo voy a amarrar acabando de amarrar el lucho yo voy a amarrar no no pero pero no la puerta número 1, videos patrocinados por Ladies Bar El Padrino y Fumes Cínicas Clirec y Carnicieros Gómez Palacio y Yelito son raros Son instantes, son instantes 8, 9 Barre con la que barre, se vinieron Viene los potrillos Navarro, ahí está Carrero Churro Vamos a ver la repetición en Cámara Leta, compadre, videos patrocinados por nuestros buenos amigos de Clínicas Clirec y Arre con la que barre Gracias a Javier mi hermano que a mi nunca se me olvida Siempre me tendió la mano y es por eso estoy arriba Un saludo al compa Mike que aquí sigue todavía Yo ya me despido Saludando a mis dos hijos que por ellos soy la vida Sigo yendo a las charreadas porque Aquí sigo enamorado de mi vieja que da China Gracias por estar conmigo y por tu buena compañía Los espero en los montollas para echar unas bebidas Tenemos esta tremenda yegua Que fue la ganadora de este sensacional duelo de tapados en cien varas Una rayota, vamos al tigre Cuadra dos potrillos y cuadra ranchero Vámonos a recola que barre Ahí está la gente Se hace presente desde Parras, Coahuila Vámonos a recola que barre Bueno pues aquí tenemos entrando a la India Y de cuadra la pólvora montada y piloteada por el buen amigo Noé García El gatito montada Ahí está la India Y de este lado tenemos entrando a la chorreada Ahí está la chorreada que va en contra de la India 250 barras ¡Sorre con la que barre! ¡Sorre con la que barre! ¡Vamos! ¡Sí hueá! ¡Sorre con la puerta! ¡Vámonos a recolver! ¡Sorre con esta perrero totota! La chorreada puerta uno La India de la puerta número cuatro ¡Sorre con la que barre! 250 barras Video patrocinado por Clinicas FreeBake y Gelitos Sonrat ¡Sorre con la que barre! ¡Sorre con la que barre ese dinero! Viene la India Viene la chorreada La India Viene la chorreada La India Viene la India La india, la india, sola la india, chorro, vamos a ver la repetición en cámara lenta, ya patrocinado por nuestros buenos amigos de Camusiería Gómez Palacio, ¡carre con la que va! ¡La chorreada! De Oklahoma hasta Las Palmas, llegó este alas tan tostado, a muy corta edad su dueño, el caballón ha comprado, Erick Barraza le puso, el Red Turaya en Durango. Una herradura en su enanca, de la frente está rayado, el Tata es el que lo monta, es de San Miguel el Alto, y también de allá es Miguel, un pasto recomendado. Pues ahí tenemos al nuevo sicario que se hace presente aquí, en la pista típica el 18 de marzo, ahí entrando aquí al carril, va dispuesto a todo. Carrera de purititita lumbre, tercer duelo de tapados, van rumbo a puertas, estos bonitos ejemplares, ¡vámonos! ¡Arre con la que va! Bueno, pues aquí tenemos entrando al ejemplar de dos potrillos, en este duelo de tres para tres, en esta carrerota en 200 barras, ahí está. Piloteado por el buen amigo Roya Valocel, ya ves. Ese ladito tenemos entrando al ejemplar de Cuadra Navarro, montado y piloteado ahí por la bombita. Ahí está, Cuadra Navarro, en este duelo de tres para tres, duelo de tapados. Carrera faltan 200 barras, ahí está, cuadra dos potrillos, siendo se presenta aquí la pista típica el 18 de marzo. Van rumbo a puertas, estos bonitos ejemplares, cuadra Navarro por el lado de la vara, cuadra dos potrillos por el lado de la contra vara, 200 barras, recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de Fumesa, Clínicas 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 X, Ladies Bar, El Padrino, Carnicerías Gómez Palacio, y Alito Sunrise. Recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz, arre con la que va, rechorro. Vámonos pues con esta carrera ototota, carrera de Purititita Lumbre, aquí en la pista típica el 18 de marzo. Cuadra Navarro, que se va a cerrar en la puerta número cuatro, por el lado de la vara. Cuadra dos potrillos por el lado de la contra vara, la puerta número uno. 200 barras, están adentro. Recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz. Son instantes, son instantes, son instantes. 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13 Viene el cuadrado dos potrillos, cuadra Navarro, ahí está. Cuadra Rueda. Vamos a ver la repetición en cámara lenta Arre con la que barre compadre Video patrocinado por nuestros buenos amigos Ladies Bar, el padrino Arre con la que barre, chorro Abierto en cuarenta varas Su cuadra representaba Corriendo ya en la final Al churrumbe le enfrentaba En las riendas ese día Muy por detrás los dejaba Se jugaba una carrera Pues ahí tenemos a esta tremenda yegua de cuadra dos potrillos Que se lleva hasta Carrero Totota Ahí se ponen para la tradicional foto de recuerdo Saludando a toda la cuadra dos potrillos Cuadra rancheros Con esta bonita familia por nombre de la chiquitina Vámonos Arre con la que barre Ahí está Ahí está Con esta bonita familia por nosotros ¡Gracias!